¡Suscríbete! Voy a pasar y pasar Todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí ¡Ay, chiquitita! Asómate a tu ventana Oye, los ruego De los hombres que tanto te ama Me gustaría Que le des una esperanza Para no andar Pase, pase por tu casa Así, merito, viejo Una seis, catorce Y arriba, Chihuahua, mamacita Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Desde que te conocí No, 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 no